Un soldado con la estatura de un insecto. Un héroe microscópico con una superfuerza. Es un arma bélica multipropósito, capaz de alterar la estatura del portador para una máxima ventaja en combate. Ahora, si no robas y destruyes todos sus dados, desatará el caos en el mundo entero. Atman, el hombre hormiga. Este domingo a las 6 y 30 en ATV. ¡Gracias!